Desde la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, ante los varios casos de denuncias de hurto y posterior venta de los objetos, indican que el hecho de ser reducidor también representa una figura delictiva y es penable por ley. Los objetos robados y hurtados no se tienen que comprar, no se tienen que comprar, o caso contrario se estaría incentivando la criminalidad acá en el departamento de Itapúa. Tener en cuenta que esto representa un hecho punible también, aquellas personas que están, digamos, siendo parte de esto, del adquirir objetos hurtados o robados y después volver a comercializarlos también, ya están cometiendo un delito. Así mismo, tiene responsabilidad penal, entonces uno no puede alegar comprador de buena fe si no acredita con un documento que compró de fulano de tal. Si yo compro con documento un objeto, pero yo puedo demostrar comprador de buena fe porque es un documento de por medio, pero si yo compro sin documentaciones, ya soy partícipe del hecho punible, partícipe en qué sentido, como cómplice o encubrido, que tiene la misma responsabilidad de la persona que comete el hecho punible. El que negocia también los objetos robados y hurtados, pero en connivencia con otra persona comerciante acá en la zona de encarnación, la zona céntrica. Entonces, hay que tener en cuenta también a los ciudadanos de no comprar objetos de dudosa procedencia, entonces para que esta gente no tenga salida rápida con los objetos robados. Todos los objetos robados y hurtados se están negociando acá en la zona céntrica de encarnación y hay mercados, ¿por qué hay mercados? Porque los ciudadanos compran objetos de dudosa procedencia. Entonces, esta gente comete el hecho porque tiene una salida rápida. Hoy el comprador de objetos o artículos para la reventa ya no puede argumentar ser comprador de buena fe, por lo que recomiendan que al momento de adquirir algún objeto, que lo hagan con la debida certificación o boleta de garantía legal.